Hora de entretención Tengo tantos sueños y tengo tanta tenecidad de dormir, por eso hoy día les voy a dejar un cuento. Ojalá lo disfruten. A dormir monstruos ¿Te has preguntado alguna vez si en algún lugar, no muy lejos de aquí, podría haber monstruos? ¿Y si suponemos que sí hay monstruos? ¿Crees que este monstruo que está relamiando se podría estar pensando en ti? ¿Y si este monstruo está pensando en ti, quizás podría estar pensando en comerte entero? Uy, espero que no, porque está viniendo hacia aquí ahora mismo. ¡Rin, rin! Y mientras la bicicleta traquetea en el oscuro y horrible bosque, ¿Crees que está sonriendo porque se acordó de traer el cuchillo y el tenedor? Y mientras atraviesa el pantano, viscoso, fangoso y pegajoso, ¿Crees que está imaginando lo rico que debes quedar con ketchup? Y mientras andas de puntillas entre las zarzas y los cargos, ¡Rin, rin, rin! ¿Crees que ha decidido que estarías mucho más sabroso, aplastado sobre un pan tostado con mantequilla? Y en este preciso momento, mientras escala las frías y nevadas montañas, cada vez más y más cerca de ti, ¿No crees que tiene cada vez más hambre? No creo que estés asustado, ¿verdad? Porque si tiene realmente mucha hambre, mientras busca por aquí y por allá, dentro y fuera, arriba y abajo, por toda la ciudad, quizás escuche su estómago vacío, que ruge y gruñe. Y si estás escuchando como ruge y gruñe, quizás también oyes un crujido. Cuando sube la escalera y mientras abre la puerta de tu habitación, ¿Crees que se relane porque quiere comerte? ¡Ay no! ¡Es mucho peor que eso! Este monstruo quiere... ¡Un asqueroso y enorme beso de buenas noches! ¡Muac! 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 Porque es hora de dormir para los monstruos de todo el mundo, los grandes como él y los pequeños como tú. ¿De verdad pensaste que te iba a comer? ¡Qué tontería! Aunque, quizás mejor es que dejes algo de comida afuera, solo por si acaso. ¿Les gustó el cuento? Recuerden siempre dejar galletas y un poquito de leche, por si acaso. Recuerden siempre. ¡Suscríbete al canal!